Tú eras un vaso hermoso, Dios te usaba con mucha unción, bellos himnos tú siempre cantabas, eras un vaso de mucho valor. Muchas almas se rindieron a Cristo, a escuchar su predicación, tú eres maestro en la palabra, eras un vaso de mucho valor. De repente algo sucedió y el vaso se apartó, decidió tomar otros caminos y dejó la casa del Señor. Tú eras un vaso hermoso, ahora el vaso se rompió, y aquel vaso que era tan prestigioso, ahora vive la tristeza y dolor. Vuelve deprisa, la casa de Dios no se cerró. El alfarero está trabajando, está renovando el vaso que se rompió. Vuelve deprisa, la iglesia está a tu lugar. Los hermanos hablan y comentan que están orando para verte regresar. De repente algo sucedió y el vaso se apartó, decidió tomar otros caminos y dejó la casa del Señor. ¡Vuelve deprisa! Tú eras un vaso hermoso, ahora el vaso se rompió. El alfarero está trabajando, está renovando el vaso que se rompió. ¡Vuelve deprisa! Vuelve deprisa, la iglesia está a tu lugar. Los hermanos hablan y comentan que están orando para verte regresar. Los hermanos hablan y comentan que están orando para verte regresar.